Este video sabemos que va a causar, como quien dice por ahí en el ambiente, va a causar roncha. Va a levantar lo que dice el polvito. Vamos con este video, píllenselo, analícenlo y verán lo que está sucediendo más allá de la frontera de nuestro país con nuestros alimentos. Con lo que se produce acá, que no se consiguen algunos anaqueles, bajan ustedes donde se consigue. Vamos con el primer video y ya regresamos con más de dos de Zurda Conducta 2.0. Y firme con los tigres de Troy. Defensores y defensoras por la seguridad y soberanía alimentaria. Contra la especulación. Contra la especulación de los alimentos. Se mantiene una lucha en esta entidad. Una alianza estratégica, poder minimizar este fenómeno que está ocurriendo. En este estado fronterizo con Colombia. Que representan. Una situación tan compleja. Por eso que es importante el monitoreo de la frontera, el reconocimiento de la patria y la soberanía. Sabemos que es una pelea que no va a ser nada fácil. Son muchas las mafias que con toda seguridad se va a tener que enfrentar, pero creo que es bien importante la decisión asumida por el gobernador del estado. También se está atacando otro punto importante que es los llamados bachaqueros. Un grupo de personas que vienen desde la frontera con Colombia y se apostan en cada centro de comercio de comida para hacer diferentes mercados y sobre todo todos los días para extraer los productos allí. Tenemos el infinito placer de anunciar la retención de aproximadamente 50, 60 toneladas de productos de primera necesidad. Se han retenido artículos de primera necesidad como arroz, leche, aceite, harina pan, detergente. Hay que estar, miren, mosca, sobre todo en la zona fronteriza con el contrabando. Los anaqueles de los supermercados sufren la merma de productos de primera necesidad. En las pulgas y la curva, revendedores ofrecen los productos con hasta un 150 de sobreprecio. En este momento están registrando aumentos de un 150% sobre el valor de esos productos. En este momento estamos haciendo un trabajo de campo en la ciudad de Cúcuta, específicamente en lo que se denomina la cesta. Como ustedes pueden observar, la mayoría de las personas que están allí vendiendo de los comerciantes trabajan con los productos regulados y subsidiados de la alimentación básica del pueblo venezolano. Diferentes productos. Ahí tenemos en la sexta casa, ahí tenemos la estancia, Mavesa, la leche. En estos momentos, gracias a Mercal y a Pedeval, tenemos algunos hogares que tienen leche en el municipio de Pedro María Ureña, pero como ustedes pueden darse cuenta, aquí, en la zona de Cúcuta, en la cesta, diferentes tipos de productos venezolanos se venden ante la mirada complaciente de autoridades, porque hay que decirlo. ¿Y esas marcas que son? Un kilo de erigapán venezolano, colombiano, vale 2.800 pesos. Un kilo de erigapán colombiano vale 2.800 pesos, mientras un kilo de erigapán venezolano, por ejemplo, esta clase, vale 1.500 pesos. Mucha diferencia, son 1.300 pesos la diferencia. ¿Pero tú la compras en bolívares o en pesos? No, aquí la compramos en pesos, mi amor. Pesos. Aquí. Entonces, mucha diferencia. Entonces, de eso se trata, hay que buscar la economía. Por lo menos, esa leche... Esta leche la compramos aquí a 8.000 pesos, la vendemos a 9.000 pesos, 9.000 pesos, 10.000 pesos. 8.000 pesos. O sea, ¿qué allá cuánto puede estar costando? Allá vale 6.000 bolívares. ¿6.000? 12.000 bolívares, vale ya. ¿Y el aceite? Ese vale 20.000 bolívares, ya. 20 bolívares. ¿Y tú lo vendes aquí a cómo? 4.300. 4.200. Esto lo vamos a llegar a ver 100 pesos, mamá. Es que como no hay trabajo, pues a uno le toca, imagínese. Es que es trabajo, no hay aquí, no hay empresa para uno trabajar. Vamos con todo contra el contrabando. Ustedes van a ver a estos mafiosos presos. Bueno, ustedes se dieron cuenta, hay esas realidades exógenas, esas realidades en la frontera, en donde hay algún sector, un sector ligado, bueno, ligado a esa mafia, esa mafia que a veces es controlada por los paramilitares, que controlan, controlan lo que llaman el dólar cucuta, pero también controlan esa extracción de los alimentos con alimentos subsidiados, por eso dicen la supuesta harina pan beneca, que es la harina de casa. Así que muy pendientes con esta denuncia que hicimos en el día de hoy, con estos tipos de reportajes y de trabajos especiales de investigación que venimos haciendo. A propósito, el fin de semana el compañero Jorge Amorín vuelve con un trabajo especial el fin de semana sobre este tema de la frontera, así que no se lo vaya a perder, lo vamos a estar diciendo la fecha del día, creo que es el día sábado que va a salir. Así que muy pendientes de estos trabajos que están haciendo los equipos de investigación de Venezolana de Televisión.